Otra vez Y es un error Y es un error Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has burlado de mi corazón Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y traicionera Y te has burlado de mi amor Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Y te has ganado con tu traición Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y amostrera Eres falsa y traicionera Y te has ganado con tu traición Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Y te has ganado con tu traición Y te has ganado con tu traición Eres falsa y amostrera Y te has ganado con tu traición Y te has ganado con tu traición Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.